Amigos, Pura Vida, bienvenidos a una aventura más El día de hoy me acompaña mi amigo Pitín Carnicería Cruce, Carnicería Cruce Carnicería Cruce, solo bueno, solo calidad, solo el cruce se nos va a Pues no sé, Cristian Lagos Eso gente, Pura Vida Y el Capitán Oscar por allá Aquí estamos gente Bueno, se me duró, muchas gracias por el tour hermano Gente, pues nada, andamos en el estero de Punta Arenas Vamos a ir a pulsear unos parguitos casteados Vamos a ir a, tal vez llegaron las curvinitas Unos gualajitos, vamos a ir a ver que sale Usted sabe como es la consigna de Kraken Lures Siempre con el pesquilibere, tal vez nos llevemos un par de piecitas Ahí para tirarlas a las brasas, men Como yo digo De vez en cuando no hace daño, men, todo bien Pero nada gente, quédense para que vean el videito Que va a estar buenísimo, esperemos Ha estado buena la pesca, me dice el Capitán Entonces tenemos fe que todo va a salir bien Gente, nos vamos a pescar, recuerden siempre dejar su comentario aquí Para mencionarlos en el próximo video Saludarlos y todo ese asunto Compartan esta vara, mándenselo a su abuela Ya lo sabe, Kraken Lures, nos fuimos Bueno amigos, los saludos de esta semana Recuerden que si quieren que los saludemos Dejen por ahí su comentario Déjenos por ahí dicho que les pareció el video De donde nos saluda Inmediatamente los saludamos Dice Freddy Sánchez Saludos Charlie, desde Suiza Freddy Sánchez Espero poder ir pronto y así Podríamos ir a pescar Le deseo lo mejor Pura vida mi bro Cuando se dé la vuelta Me pone un mensaje Si tengo disponibilidad Puede ser que vayamos hermano Por ahí dice Golden Pro Saludos, buena pesca Este video lo llevo esperando mucho tiempo Me encantaría verte pescar con cucharilla Bueno, si voy a pescar orilla En algún río Puede ser que si usemos la cucharilla Hermano Jorge Enrique Agudelo Borrero Salud desde Cali Colombia Charlie Que buen video Ese sábado lo estaba espectacular Felicidades Dios te bendice Muchas gracias hermano De verdad Bendiciones para vos también Hermanos Para todos Si quieren dejar su comentario Ya saben Nada más lo ponen por aquí Y en el próximo video En Youtube Estamos por ahí lanzándoles Los comentarios Los saludos Recuerden Compartir esto Ya lo saben Nos vamos a la pesca De una vez Pura vía gente Ahí está Piting Ahí está Piting ¿Cuál es el primero? Buen parito Piting 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 ¿Qué señuelito está usando Piting? Un Hammer De Marine Señor de Marine Vea que buen pargo papi Buen pargo Piting Madaraz Viene, viene, viene Pargo como a un kilo Seguro se va a quedar Esa caña ¿Es una Riomar weón? Una cañita Riomar Vea que buen pargo señores Pargo como a un kilo El suave ¿Qué me parece hermano? AK7 Lindísimo man Buena Capi Ahí está el Capi ¿Cuál es su nombre? ¿Se me fue el nombre? El Capi Oscar Ahí los tienen señores Capi si alguien quiere venir a pescar con usted ¿Cuál es su número bro? 6196-5534 Aquí para servirle Ahí los tiene mi gente Cuál agarra el dedo a ese bicho Porque ya tú sabes Capi ¿Puedo darle un poquito más de velocidad? Si es que nos queda Quedamos mucho Uy vea que buen pargo Comió llana por orilla Tómelo Charlie Está grande Está bueno señores El slider de marín Vemos a mi hermano Charlie Calla Titan X Siga hablando paja Siga hablando paja Ahí está señores El pargo Que lindo casa Charlie Claro Vean señores Un pargo con el slider Color verde de marín Señor mortífero Esta hora no falla Vean el pargo Vean el pargo señores Aquí no hay cuento Desde el cáncer mi gente Así es como se prueban los señuelos Ahí no hay paquete El slider color verde Caña Titan X Usted sabe pita La calidad de la mano es lo mejor Buenísimo Capi Capi Pero que está pasando con Cristian Gente Vean viene peleando Tírele 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 Lo viene peleando atrás Cabrón pitín Cuando usted ve que un pargo le viene quitando Señora al otro Usted le tira la paz Es que ya yo pensé que era el mismo Madarras no eran dos Ahí viene el bichito Madre Cris Pero está encendido papi Vuelto clover Vuelto clover La tarde nos está reventando La tarde nos está haciendo bien Conoce la riata Se llevo pescando mi gente Nada más vean que belleza de estero Uy 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 Voy de jupa entonces Ahí mero Y le dijo que no Vamos ahorita Uy Uy Papi Uy Uy Venía solo Venía solo Sí pero solo Solo estaba Ese no traía a nadie Venga pitín con otro Ok hermano ¿Cuál es ese nivel pitín? Hermano El Hammer de Marine Sport ¿Cuál es esa caña pitín? Hermano ya hay este la Cañita de río Río 21.500 colones Solamente Fibra de carbono Súper liviana Súper fuerte ¿Qué esperan para comprar esa vara? Christian pégalo ahí Mi hermano Usted sabe No falla No falla No falla Con ese tiro Tendrán que pegarlo legalmente Seguimos pescando Mi gente Eso está buenísimo Dale Dale Puta hoja Ahí venía uno Ahí está Dale otro Uy Se lo quité La pura jeta Mándale Ay cabrón Que pargote Que pargote Ahí está Que pargote Vea gente Veanlo aquí a la par Veanlo aquí a la par Tírele aquí Aquí Ahí está la par Vean otro Lo vean el flote Lo vean el flote ¿Dónde está? Aquí Tírele Tírele aquí Boom Duro No Ustedes no Ratinga Cuando se espace Un solo pichazo Ahí está Le estoy diciendo Ellos vienen Y andan juntos Así duro El madre viene Y lo agarra Vean que pargo Señores Caña de río Este era el más pequeño El más grande Fue el que no pude pegar Con el blanco O eso Nada más Como Rafa Nada más No duró Tres años Y se movió Madre Rafa Le ha salido bueno Ese carreto Este Madre bueno Más o menos Apenas siete Tres años Madre Vuelvele verga A todas las Pegó 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 Cristian Pegó Cristian Y yo comiéndole El culo A mi hermano Rafa Mi hermano Rafa Un saludo Ahí está Un parguito Un parguito Alazán Un parguito Un parguito Un parguito Un parguito Un parguito Ahí está Man Slider Caña Brisa Y el Benza Conoce la Riata Seguimos dándole Chusma Aquí está Cristian Estamos haciendo Un poquito De jigging Vamos a ver Que trae el No está tan flaco No está nada Flaco Ese bicho No está tan flaco A ver Sáquese Cuchizapo Rápidamente Hermano Ya sería Lo peor Raskurbina 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 Con los jiksitos Gocha A solo 3600 colones En donde En Kraken Lures Vean que Raskurbina Que Raskurbina Ahora si va a comer Aca 7 Capitán Estamos hablando Ahora si Capitán Si uno quiere Venir aquí ¿Cuál es su número? 6126 5534 Aquí para servirle Oscar Oscar El Capitán Oscar Vean que Curbina Enseña A ese jig Vean que Jiksito A solo 3600 Son los Jiks Gocha Siempre que me preguntan Para el estero Jiksitos Esos son buenísimos Vamos a pescar Vamos a pulsear Y un ratito A ver si sale Otra curbinita Cañita Brisa Carreta Venza No fuimos Gente No venimos Aquí ahora Y este es Pero Tiene dos Entradas Tiene Esa Tiene Otra Aquí a la vuelta Ahorita Estaba viendo La marea Estaba bien Bonita Esa marea De hoy Es todo el día Para pescarla Porque tiene Dos secas Hoy Tiene dos secas Yo siempre Le busco A la gente Que tenga Dos secas Se embarcó Mi chiquita Bueno Quiere morirse Se muere Conmigo No hay paquete Ustedes lo saben Mi gente Madras 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 Acabo de pegar La mamá De las curbinas Aquí Mi gente Oiga Vean Esas curbinas Sacando cuerda Madras Ojalá Que no se Dejete Vean 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 Cómo saca Lina Esa curvina La pisa De las buenas Pégame Ya lista Ya tú sabes Más que no se vaya Mi gente La verdad Que la he pellejado Bastante Por pegar Una curvinita Buena Vamos a ver Si esta Se nos da Ojalá Que no haya Ningún Palillo Por aquí Ni nada Por el estilo Vamos a chineal Cuidado Cuidado Bastante Para que no se Nos vaya A vegetar Vean Cómo saca Lina Esa curvina Mi gente Vean Cómo saca Lina Ya va A ser Una carrita Estamos Utilizando La cañita Titan X Mi favorita Esta cañita Está sola Y el carretico Versus De marín Vean Esa curvina Peleando Vean Esa curvina Lo que le he enseñado Que es esta vara Vean Un roncote Es Como jala Ese ronco Vean Que ronco Yo pensé Que era una curvina Bien grande Vean Era un ronco Vean Que buen ronco Como jala Ese cabrón Ronco Vean Los roncos Son brutales Vean Que buen ronco Ahí lo tienen Ya saben Los equipos De marín Seguimos usando Los mismos Jigs Ya Los que estamos Viendo Todo el día Los mismos Jigs Seguimos pescando Pura vía Si era Charlie Que llegaran Los Pirinoya Má De que ¿Cuál es el precio Para publicarlos? Que puta Má Pidele que ya Casi la aviso Dice que ahorita La avisa Rata Ok Aquí la manga Corta Ahí tenemos Un bichito Señores Está flacucho Pero ahí viene Que si lo sentí Un mecatazo Ahí está Má Má De rosa Uuuu Dios mío De rosa Má Puede estar Pabellando Vamos Vamos A la Hito No está Tan flaco Má Bien Que te he dicho Ustedes No se sentían A flaco Ustedes Están Pum Si Má Es un ronco Una Curvinita Está Bonita Buena Curvina Ratón Sácame Sácame El jit Vean que buena Curvina Ross Boy No De este Ross Ahí si se me fue No Tegra Tegra Es tonto Madra Razz Es que está con una mano Estoy grabando La Puya Está la curvinita Está la curvinita Señores Vean el jit No hay falla Jit Seguimos dándole Ahí tenemos una señores Cantada Cantada vale doble Tenemos una curvinita Al jigging Señores En Punta Arenas Vean que estamos Puro Punta Arenas Atrasito En el estero Punta Arenas Mi gente Una curvinita De esas hinchadas Ahí la tienen De una vez Mi gente Aquí no hay mucha vara Vean Este es el jig Jigcito Gocha A solo 3,600 Si quieren sacar Curvinitas Gualajitos Pargos En el estero Ahí está Bueno amigos Ese fue el día De pesca La verdad que buenísimo Demasiado nivel De tour Muy buenos pargos La lligadita Las curvinas Un toquecito Especial Para la vara Buenísimo La mañana Algunos pargos La tarde estuvo Buenísima Muy bueno La verdad Ahí en compañía De mi amigo Pitín Que le pareció El tour Pitín Excelente Se lo recomiendo Al capitán Excelente persona Excelente tour Ahí queda pendiente Para que lo llamen De verdad que si Mi gente Yo les recomiendo Que se llamen Al capitán Porque está buenísimo Capitán Última vez ¿Cuál es su número? Duro 6126-5534 Mi hermano 6126-5534 Para que contacten Al capitán Recuerden compartir esto Recuerden dejar su like Y coméntenos Que les pareció el video Mi gente Nos vemos la próxima Pura vida No No